Bueno y se entregó a través de Noticias Telemicro un hombre señalado como el presunto matador de su esposa. Esto ocurrió en el municipio arenoso de la provincia de Duarte. Yasmir y Rodríguez se tienen los detalles en directo. Te escuchamos Yasmir y adelante. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras el hecho, el hombre habría dejado abandonada a la mujer en el área de emergencias del hospital de la referida demarcación. En medio de un incesante llanto, Ramón Emanuel de los Santos, alias Boyón, quien se presentó a esta planta televisora en compañía de sus abogados y algunos familiares, afirma es inocente y que nunca atentó contra la vida de su esposa, Ámbar Molina Núñez, de 27 años de edad, con quien procreó cuatro hijos. El hombre explica su versión de cómo sucedieron los hechos, asegurando se trató de un atraco. Y cuando la llevé al hospital, me dijo el doctor que no tenía vida, que estaba muerta. Y yo me fui. Nosotros estamos aquí para garantizar y salvaguardar la integridad física del ciudadano. Sin embargo, familiares de la joven, quien residía en el sector laureña del kilómetro 19 de la autopista Las Américas en Santo Domingo Este, afirman que estos peleaban constantemente y que su pareja la amenazaba con quitarle la vida a ella y a su madre si no estaba con él. Yo le pido al presidente Leo Abinader que esto no se quede así porque mi hermana no era un delincuente. Ese es un bandido, ¿cómo le hace eso a ella? Si ella es lo que viene a buscar su manutención de sus hijos para acá. Él tiene el mayor de los intereses que esto sea esclarecido para que se demuestre su inocencia. El cadáver, el cual presenta un indeterminado número de heridas por armas de fuego, se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de San Francisco de Macorís y se espera que sea este miércoles cuando sea traído a Santo Domingo para velarlo y sepultarlo. Buenas noches. Buenas noches.